Te sigo pensando, te quiero mujer Quiero que seas mía, pero sigues con él Eso ya no es amor, porque seguir así Estarás mucho mejor cuando estés junto a mí Te sigo pensando, te quiero mujer Quiero que seas mía, pero sigues con él Eso ya no es amor, porque seguir así Estarás mucho mejor cuando estés junto a mí Música Te sigo pensando, te quiero mujer Quiero que seas mía, pero sigues con él Eso ya no es amor, porque seguir así Estarás mucho mejor cuando estés junto a mí Música Música Música